Te quiero cantar, tu estampa, tu frágil figura, hace que mi alma brote mi inspiración Mi línea atraviesa, mi línea preciosa, mi dulce cabana de mi corazón Tu estampa, tu frágil figura, hace que mi alma brote mi inspiración Mi línea atraviesa, mi línea preciosa, mi dulce cabana de mi corazón Mi línea atraviesa, mi línea preciosa, mi dulce cabana de mi corazón Mi línea atraviesa, mi línea preciosa, mi dulce cabana de mi corazón Mi línea atraviesa, mi línea preciosa, mi dulce cabana de mi corazón Mi línea religiosa, mi intelligence, mi trenches cabana de mi corazón ... ... ... ... ... ¡Suscríbete!